Lo que hasta hace poco era una isla olvidada se convierte ahora en un potencial destino turístico. Este pedacito de tierra, propiedad 100% hondureño, situado en el Golfo de Fonseca, es la Isla Conejo. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, llegó por séptima vez, en esta ocasión para inaugurar el helipuerto. Que he venido, yo he venido con un solo propósito de inicio, que se sepa en el mundo que este es territorio 100% hondureño. Yo le decía a Juan Diego Zelaya, el otro día y a su equipo, que estructuráramos una ruta turística del Golfo, partiendo bien de Necán o del Muelle de Coyolito, pasando por todos estos esteros, visitando diferentes islas y desde luego visitando Isla Conejo. Sin duda llegó la hora del sur y las imágenes dicen más que mil palabras. El helipuerto ya pasó la primera prueba. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, fue uno de los primeros en aterrizar en la diminuta isla. Haciendo presencia de un acto de soberanía nacional en esta zona, que creo que envía no solo un mensaje de soberanía, sino también de hermandad, del espíritu que priva en los hondureños y especialmente en el señor presidente, de poder llegar a acuerdos que nos permitan explotar de manera conjunta a los tres países y de forma racional, este Golfo de Fonseca. Como un acto de soberanía, el mandatario también entregó 36 lanchas a tres empresas de pescadores de la zona y la OAVI firmó un convenio con ellos para el aprovechamiento, administración y manejo responsable de las unidades.